Willy, yo soy cristiano, no le voy a hablar mentira. Él salió conmigo que íbamos a comprar una casa. Él y yo andábamos solos. Y era a las 2 de la tarde, cuando estaba hablando de Rubén, en el colmado allá arriba, en los refugios, que Rubén es testigo. Bajamos para abajo, para la mamá de él, y por ahí él me dio un golpe en los ojos. Y acabó conmigo dándome un golpe en la guagua, para atracarme. Entonces, me agarraba, me agarraba y me agarraba por la boca y la nariz, para joderme. Pero no pudo, gracias al Señor Jesucristo. Dios me libró de la muerte. Aún estoy como estoy, pero ya yo no me muero. Yo quiero que se haga justicia con ese muchacho. Ese es un abusador. Ay. Yo espero en Dios y en usted que se resuelve ese problema. De todas maneras, Willy me pone al coronel de que usted pueda. Quiero hablar con él. Ya está bien ahí.